Hace mucho tiempo, nosotros planteamos una ocasión cuando se va perdiendo el respeto a la autoridad, que podríamos decir incluso acá, partiendo de un principio básico establecido por Emilio Duquein, cuando pues define la anomia en función de ese proceso de degradación de normas y reglas, en la sociología se estudia mucho dicho fenómeno y el comportamiento de una determinada comunidad cuando observa, cuando siente que hay una degradación de las normas sociales, de las reglas, de las leyes. Y cuando esa determinada sociedad entiende que hay una degradación de esas leyes, de esas normas o de esas reglas, entonces se impone caos, se impone el desorden por esa determinada comunidad. Vamos a entender entonces que la República Dominicana, la gran comunidad de dominicanos, que estamos viviendo desde hace meses enfrentando una crisis y no cualquier tipo de crisis. Una de las crisis que ha generado consigo muertos, cantidad de contagios, tristeza, luto, dolor, incluso el estancamiento económico. Y que a su vez viene a desnudar aún más el sistema que tenemos de salud, sobre todo lo que es el sector público. Partiendo desde el principio, cuando las normas y las reglas entran en una etapa de degradación y la comunidad entonces asume que debe de comportarse como chivo sin ley, entramos entonces en la siguiente pregunta. ¿De qué ha valido en la República Dominicana? El toque de queda que se viene implementando. Y que de conformidad con el decreto 431-20 que entraría en vigencia a partir de mañana jueves, otros 25 días más de estado, o en este caso toque de queda. El toque de queda, la naturaleza de mismo en medio o en medio de este proceso que estamos viviendo de coronavirus procura bajar, enfrentar, sobre todo las cosas, que los ciudadanos no se hagan a las calles a partir de una determinada hora. Ese es un punto determinante, esencial dentro de la naturaleza de aplicar lo que es un toque de queda. La propia anomia establece un punto acá que resalto. Estamos ante la anomia de carecer de normas, reglas y leyes. Yo digo no. La República Dominicana tiene leyes. Hay normas. No carecemos de leyes. Incluso el toque de queda que está dentro del contenido decreto 431-20 debe ser respetado por todo ciudadano. Ahora, entre exigir que se respete el toque de queda y el comportamiento de la indisciplina de muchos ciudadanos, provocando que los niveles de contagios aumenten en la República Dominicana, que la cantidad de muertos que hemos estado observando en los últimos días es bastante preocupante, calamitoso, y que la crisis sanitaria se agudiza aún más. Y que, por otro lado, hay una contradicción entre lo que dice el ministro de Salud Pública y lo que dice el propio presidente con relación al tema del turismo. Porque el presidente de la República ha dicho que el turismo es seguro en la República Dominicana con el tema de lo que es el COVID-19. Sin embargo, el ministro de Salud ha dicho que las playas tienen que ser cerradas. Hay postura contraria en medio de una crisis sanitaria cuando lo más prudente es manejarse con una política de coordinación entre las autoridades que están al frente de lo que es enfrentar el COVID-19. No podemos esperar resultado diferente cuando se sigue haciendo lo mismo. Si se sigue reeditando el guión mediocre, nos limitamos al toque de queda. Estoy claro en cuanto a decir, los irresponsables indisciplinados ciudadanos, jóvenes sobre todo, que salen a las calles los fines de semanas a fiestar, a beber, a joder, a contagiarse y luego contagiar a mamá y a papá. Y que mamá y papá mueren por la irresponsabilidad de sus hijos. Contra esos que salen a fiestar los fines de semanas, mano dura contra ellos. Porque estamos en un proceso donde la crisis sanitaria se seguirá agudizando. Y no basta con que se estén anunciando toque de queda si las medidas dentro de la misma no van a ser mucho más drásticas. De lo contrario, la situación seguirá de mal en peor. Se estará aplicando lo que Duquén hablaba, la anomia, la degradación de las normas y las reglas. Y por lo tanto, que reine y se imponga el caos, aunque las consecuencias las vamos a pagar todos. Eso ha provocado que estos ciudadanos, en el día de hoy, opinaran, ¿para qué otro toque de queda? ¿Qué estamos logrando con el toque de queda? Los fines de semana en los barrios, un desorden mayúsculo, fiestas, bebedera, esquina, irresponsabilidad, indisciplina ciudadana. Y en algunos de los casos, irrespeto a la propia autoridad. Y cuando la ciudadanía o una parte de la ciudadanía le pierde respeto a la autoridad, entonces, que se respete o se estudie a profundidad y que se evalúe la autoridad el por qué respeto se le ha perdido a ellos. Escuchemos a estos ciudadanos. Reacciones encontradas fue la que expresaron los ciudadanos en torno a la extensión por 25 días del toque de queda como una de las medidas preventivas que busca detener la propagación del virus en el país. ¿De qué vale si hay muertos o sin muertos? El gobierno que se deje de esa vaina. Que el gobierno quiere el toque de queda porque ya saben lo que le entra. Medidas más gráficas, que aprieten más las muñecas con la policía, los que tiran los guardias a la calle, que se lleven a todo el que encuentren en la calle bebiendo después del toque de queda porque la gente sigue igualito. ¿Para qué tenemos toque de queda? Para yo que soy serio. Y ese señor que anda buscando su trabajo cuando viene a ver salir un preso y entonces lo que están haciendo, no le hacen caso. Entonces no necesitamos doque de queda, nos estamos muriendo, pasamos un trabajo, arrancamos en la casa y cumpliendo. Y otros delincuenciando. Sin embargo, coincidieron en que en los sectores más populosos la dirección de la Policía Nacional debe tener manos duras con los que ahí respetan la disposición. ¿Por qué razón? Porque cada día hay más muertos. Y en los barrios no se está haciendo nada, porque la policía son los primeros bandidos, que están de vagabundo con la gente del barrio, le cogen dinero para dejarlo ir. Realmente hay muchos barrios que no respetan, que sacan la huella nacional, el éxito a la calle, para que todo el mundo respetemos la hora a las 7 se toque de queda hasta las 5 de la mañana. Los barrios siguen igualitos, la gente está en la calle, cierran los colmados, pero la gente sigue bebiendo los platos y en la calle. No estoy de acuerdo con el toque de queda, porque el toque de queda lo que tiene la gente es pasando trabajo y hambre. ¿Qué está pasando? La policía llega a los sectores y cuando llega, por ejemplo, yo vivo en Bayona, en la hacienda Jiménez de Bayona, yo quisiera que ustedes visitaran por ahí. Y cuando la policía llega ahí, lo que tienen la música, lo que hacen es que suben más la música. Se recuerda que fue bajo el decreto 430-20 que el presidente Luis Abinader estableció que desde esta fecha quede extendido el estado de emergencia por 45 días, mientras que por el decreto 431-20 establece el toque de queda en horarios de 7 de la noche a 5 de la mañana de lunes a viernes y los sábados y domingo de 5 de la tarde a 5 de la mañana. Desde este jueves 3 hasta el 28 de este mismo mes. Esther Sánchez les informó. Gracias a Esther Sánchez. Los altos números, cantidad de muertos en los últimos días. La situación se está saliendo aún más de control. Hemos sido bastante claros. Responsabilidades duales. Gobierno, ciudadanía. Ante el irrespeto de muchos ciudadanos a la propia autoridad, la indisciplina social. Einstein decía, bueno, hay dos cosas que yo considero que son ambas infinitas, decía Einstein. Una, el universo. Dos, la estupidez. Usted pregúntese, usted cuestionese. La estupidez de aquellos irresponsables, indisciplinados, jóvenes que salen a las calles a fiestar asumiendo que no le va a pasar nada. Luego contagian a mamá, a papá. Luego papá y mamá mueren. La saturación de los hospitales, como en Moscoso Puello, por ejemplo, las clínicas, los guerreros, las guerreras. Hablo de ese personal médico que está en ese frente de batalla. Está luchando, está entregando su vida, dejando sus familias para luego tener que recibir en emergencia, sea en una clínica o en el hospital público, bueno, aquel que se contagió porque salió a fiestar, a hacer esquina de manera irresponsable. Y yo soy bastante claro, contra el desorden los fines de semana, mano dura. No es un juego lo que estamos viviendo. Esas fiestas, esos jóvenes, irresponsablemente que salen. Y cuando digo mano dura, para que no se me malinterpreten, no digo matar, no, para que no malinterpreten. Me refiero, vamos a apresarlo. Vamos a llegar allí con la guardia, militares. Porque ustedes creen que lo que les voy a presentar a ustedes, lo presentamos el lunes. Hoy retomamos el tema precisamente porque hay una reacción de muchos ciudadanos ciudadanos que no están de acuerdo con el toque de queda. Y si ustedes pudieron observar, son gente decente. Quienes ahí se expresaron, son gente decente. Que han criticado el desorden en los barrios los fines de semana.